Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva semana y por supuesto Arriba Eje, felices de estar conectados con todos ustedes. Vamos entonces a reflexionar en este momento también para que ustedes lo pongan en práctica y dice así, buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una, Voltaire. Nos saludamos a esta hora de la mañana a una invitada que nos viene a acompañar desde la Secretaría de Desarrollo Rural de Pereira, ella nos va a hablar también de cómo se está manejando los temas de la mujer rural y todo el apoyo que se está dando desde la Secretaría de las actividades que están haciendo, por eso saludamos a Carolina Cardona Tobón, bienvenida Arriba Eje, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nos encanta poder tocar esos temas que tienen que ver con las mujeres, precisamente porque nos gusta saber qué están haciendo, cómo se está trabajando sobre todo con la gente del campo, se están potencializando algunas cosas, se está teniendo muy en cuenta la mujer y cómo estamos nosotros en la ciudad. Nosotros en la zona rural tenemos aproximadamente 78 mil habitantes, de los cuales solo el 25% son mujeres, entonces desde nuestro plan de desarrollo Pereira Capital del Eje diseñamos un programa muy bonito que se llama Herederos del Campo y este cubre todos los jóvenes de la zona rural y estas mujeres porque ellas son la base de la familia, entonces nos estamos enfocando en ellas con este programa. Carolina, de los proyectos que ya se han desarrollado, ustedes ya han estado en la Florida, bueno digamos que en otras veredas, ¿de qué son los proyectos? ¿Cuáles son las cosas que las mujeres proponen? Mira, hemos encontrado en La Bella, que tuvimos el cierre hace 15 días, fueron cuatro proyectos avícolas, o sea las mujeres están trabajando mucho el tema avicultura, por lo menos en esta zona, encontramos una señora también muy interesada en una pequeña ferretería, no tiene nada que ver con el tema agropecuario, pero ella me decía es que comprar una llave, si se nos daña es tan complejo, entonces pues digamos que con ella trabajamos todo el plan de negocio, encontramos también huevos, como lo llaman, criollos, ellas como muy preocupadas por sus huevos y por qué las personas consuman este tipo de producto, y encontramos también comercialización de ropa. Natalia Zuluaga ya es abogada y se están realizando digamos que unas conferencias, son un ciclo de conferencias que se llaman Ciencia con Conciencia, y hoy precisamente vamos a hablar de la experimentación animal. A veces no tenemos en cuenta todo ese proceso que hay detrás de cada una de las cosas que utilizamos, y hemos estado escuchando un boom muy fuerte que es ir en contra de la experimentación animal. En Colombia en la legislación digamos que hablen exactamente de la experimentación animal, solo existen dos leyes, la ley 84 de 1978 y la reforma, pues la que la reformó que fue la ley 1774 del 2016, y también solo existe una resolución por parte del Ministerio de Salud que ya habla sobre cómo debe ser la investigación en animales, pero en el campo de la salud, pero no se habla por ejemplo de lo que estábamos comentando ahora, que era de la industria cosmética, en eso no aparece en ninguna parte, no se regula. Como es Martes de Mujeres nos encanta poder llevarles a conocer a todos ustedes, esos procesos que se están realizando con las mujeres de nuestra región. El Fondo Emprender que ustedes bien conocen, es un programa del SENA que permite ayudar a estos emprendedores de nuestra ciudad, a realizar todas sus ideas y convertirlas en empresas que de verdad puedan sobrevivir, y por supuesto generar entonces más empleo y pues más ideas para nuestra región. Por eso hoy queremos saludar a una de las beneficiarios del Fondo Emprender, Julieta Loaiza que se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio. Julieta, muy buenos días. Buenos días, un placer estar acá. No, a nosotros para nosotros es un placer que nos estás acompañando, además porque mira nos encanta apoyar el emprendimiento, ideas innovadoras y diferentes. Muchas veces no sabemos que existen estas entidades que quieren apoyar el emprendimiento, y Pereira y toda esta región cafetera se ha ido desarrollando como una zona donde la gente quiere emprender, quiere montar su negocio y el SENA brinda un respaldo en la parte de la formulación y también en el apoyo en todo el procedimiento. Vamos a darle la bienvenida a Paula Ronderos que se encuentra de visita por aquí. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias Angie, feliz de estar aquí y compartir con ustedes y con Arriba Eje, así que feliz, muchísimas gracias por la invitación. Empecemos a hablar de como estas recomendaciones para que los televidentes por supuesto empiecen a aplicarlo en su vida, sobre todo a las mujeres, el tema de las mujeres y que los hombres también pues ahí lo tengan muy en cuenta. Los cinco lenguajes son claves, digamos uno de ellos es el tacto, el tema físico, cómo te conectas físicamente con la persona, los actos de servicio es otro lenguaje del amor, a muchas personas les encanta el servicio, o sea atender, el dar, dar. El otro es el tiempo de calidad, el tiempo de calidad, hay personas que el tiempo de calidad es clave, para otros no, pero es clave. Otros son las palabras, es el cuarto, las palabras es importante porque las palabras tienen mucho poder. Y la otra son los regalos. ¡Gracias!